Esta ocasión les traigo un video demasiado diferente, anteriormente ya lo hice con la reliquia de Ash, les gustó y esta ocasión lo vamos a repetir con la reliquia de Horizon. Les recuerdo que es mi opinión, si ustedes tienen opiniones diferentes las pueden expresar aquí abajito en la caja de comentarios. Y si no han visto mi video pasado donde hablamos sobre el evento Dress2Kill se los dejo aquí arriba en la pestaña de información, ahí hablamos sobre las notas del parche, verán mi reacción al trailer y más cositas. En fin, sin darle más vueltas al asunto vamos directamente por lo que le dieron click a este video. Primero que nada quiero aclarar que Horizon es de mis leyendas favoritas, cuando salió de hecho me volví main Horizon, incluso muchos de ustedes recordarán que dije que me iba a comprar su reliquia, desafortunadamente con el paso de tiempo salió Ash, me gustó más, ahora estoy con Ballistic. Así que lo que sea que escuchen en este video y en próximos videos que haga sobre las reliquias será desde mi punto de vista como si mineara esa leyenda. Ahora que saben esto, creo que todos estamos de acuerdo en que al final la reliquia de Horizon no es algo que un main Horizon esperaría. Yo sé que muchos de ustedes esperaban una pluma, una navaja, un sable, incluso llegué a leer comentarios de gente que esperaba una sombrilla, como referencia a Mary Poppins para los que no entendieron. Y a cambio, recibimos un candelabro para iglesia con un agujero negro que incluye púas. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que la reliquia solo por esto ya sea mala, pero sí afecta en su diseño. No sé por qué pareciera que últimamente Respawn no se esfuerza con las reliquias y pasó con Ash. Por alguna extraña razón, los mangos de estas últimas dos reliquias no son lo que nosotros esperábamos. Por lo menos a mí, lo único que me desagrada de esta reliquia es el mango. La verdad es que el agujero negro con las púas quedó bastante bien, pero le hubieran cambiado el mango, lo hubieran hecho mejor, se hubieran esforzado un poco más. Lo que sí no podemos negar es que esta reliquia, a diferencia de muchas otras, sí tiene que ver con la leyenda y creo que es muy característica. Respecto al diseño creo que es lo único que tengo que decir, ahora pasemos al lado de las animaciones. En el trailer pudimos ver una donde como que juega con el bastón y con el agujero negro. Si bien esta reliquia luce más como un lucero del alba, espero que tenga más animaciones y también se accione como un mangual. Realmente estoy muy confundido con esta arma porque si busco ambas, me salen ambas. Entonces digamosle, mangual con cadena y mangual rígido. Espero que como quiera funcione de ambas maneras, que es lo que más o menos se ve en esa animación. Al final del trailer sale lo que por lo menos de momento yo clasifico como su mejor animación. No sé si sea algún tipo de animación especial, animación de inspección o sea animación al guardar el arma. Pero ahí podemos ver cómo crea el agujero negro con su pluma. Y se ve completamente fenomenal el cómo se van armando los pinchos o las púas. Y después de eso podemos ver cómo sí tiene ese efecto de como un mangual con cadena. Es decir, no es un mangual rígido, sino que va girando o se va moviendo conforme vas golpeando o vas haciendo animaciones, me imagino. En la página oficial podemos encontrar un video en donde nos muestran una de sus animaciones de inspección. También se me hace muy bonita. Eso sí, por el lado de animaciones, puedo decir que esta reliquia no me decepcionó en lo absoluto. Me arriesgo a decir que es un completo espectáculo visual. Incluso las partículas que tiene, vaya, espero muchísimo de cómo podría verse dentro del juego. Incluso cuando golpeas, espero que deje mini agujeros negros o cosas así. Respecto a especulación sobre animaciones, de verdad espero una al romper puertas. Una animación secreta al golpear. Alguna de estas dos debería de tener o la pluma esa con la que crea su agujero negro o a lo mejor golpear con Newt. Y tal vez una animación súper especial al examinar la reliquia mientras estás agachado o agachada. Espero que esta actualización también actualice las historietas dentro del juego y nos expliquen un poco el lore de esta nueva reliquia. Y ahora, un consejo para los main horizon que a lo mejor esperaban con mucho entusiasmo esta reliquia y los terminó decepcionando. Si la reliquia no te gustó y no te convenció pero te convence la de otra leyenda, entonces no la compres y cómprala de esa leyenda. Depende de ti. Tampoco te dejes influenciar por los comentarios de otra gente, incluyéndome a mí. Recuerden siempre tener su propio criterio. Si te hace feliz tener esta reliquia, entonces cómprala. Si simplemente sientes el compromiso de comprarla pero no te hace feliz, te recomiendo que te ahorres ese dinero. Y bueno, con esto damos por concluido este video, familia. Espero que les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Si fue así, les agradecería mucho que apoyen este video dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos, suscribiéndose al canal y dejando un comentario. Al rato nos vemos por medio de mi canal de Twitch, aquí abajito en la descripción lo podrán encontrar junto a todas mis redes sociales. Y bueno, sin el afán de alargar más este video, yo me despido, cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.